Soy Endika Gutiérrez, conocido como Invert en el mundo del freestyle y fui campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos en 2014. Y desde entonces me dedico a dar exhibiciones de freestyle por todo el mundo y bueno, mi pasión es el rap y el skate. La lesión me la hice patinando, me arranqué el cóndilo del fémur, ya tenía el cruzado roto y entonces la rodilla me giró 90 grados hacia adentro y me la terminé de destrozar. Y pasé seis operaciones, una en la izquierda y cinco en la derecha. La izquierda fue simplemente cruzado anterior y menisco. En la derecha era cruzado anterior y menisco, pero como no me operé porque estaba ya en el momento de oje de mi carrera profesional, seguí patinando y me terminé de desgracia la rodilla. Empecé a utilizar la rodillera Don Joey hace un añito y poco, justo tres semanas antes de la pandemia y de hecho la compré para andar, para el día a día y mi sorpresa fue que una vez puesta podía reiniciar la práctica. Evidentemente se nota porque tienes algo en la rodilla, antes llevaba la larga y de hecho yo me la hice para mi día a día, o sea, no pensaba que iba a volver a hacer la práctica deportiva. Probé la corta y cómoda no, lo siguiente. Sí, la llevo siempre que patino, una en cada rodilla. E incluso cuando no estoy patinando, si voy a pasar un día largo, muchas horas de pies, la derecha la tengo que llevar puesta. Y esta que no la noto es genial. Es la estabilidad y seguridad que me da a la hora de patinar y el, como decimos los skaters, tirarnos al barro, hacer un truco heavy y el saber que aunque caiga mal, no voy a romperme la rodilla. Una de Faiance corta es la rodillera que utilizo. Primero tuve la larga, que te añade un plus de estabilidad y quise probar la corta ahora que llegaba al verano y por tema de calor. Y la verdad que no noto ese cambio en que me dé más estabilidad la otra. Me noto igual, incluso más cómodo. Y esta es mi joyita de la corona. Sí, la recomiendo totalmente a toda la gente que practica skate de una manera intensa. O sea, no esperes a lesionarte como hice yo. Depende del nivel al que patines, pues bueno, puedes planteártelo. Pero si estás en un nivel de competición alto, no te va a molestar, no la vas a notar y en esas caídas con giros raros te va a proteger como no te va a proteger otra rodillera.